La inversión que ha requerido la modernización del puerto se ha visto reflejado en el crecimiento. La inversión de alrededor de 35 mil millones de pesos en la modernización del nuevo puerto de Veracruz se hizo con la finalidad de que se incrementen las ganancias que genere el proyecto, de manera que la ampliación ya no es solo física, sino que también impacta en nuestras cuestiones económicas y sociales. Es una gran oportunidad para el puerto de Veracruz porque es la parte en donde nosotros estamos viendo que Veracruz en lo que es la magnitud a nivel zona portuaria está creciendo y que eso va a traer grandes oportunidades de trabajo tanto a nivel nacional como internacional, así como en las importaciones y exportaciones de todos los buques carreros y de todo tipo de nivel de carga. Es un impulso al país realmente porque como todo sector portuario es el que impulsa el desarrollo económico, cultural e internacional en el papel que México tiene a través del comercio internacional. El puerto de Veracruz se pone a la par de plataformas internacionales con la posibilidad de recibir cargas mayores en cada etapa de su evolución. La ciudadanía es también un testigo en primera fila del crecimiento que tiene cada día el puerto de Veracruz, además de la proyección económica que significa un proyecto de esta escala. Es muy importante en el puerto de Veracruz, se abran nuevas oportunidades de trabajo. El crecimiento también es muy importante y es mayor porque por el puerto de Veracruz entra mucho a México, producto, sale mucho producto, hay bastante movimiento y esa ampliación de la zona portuaria es muy importante. Me parece excelente, creo que va a haber mayor trabajo para la gente, de por sí Veracruz es uno de los puertos más importantes y ahora con este crecimiento en el puerto todavía mucho más, así que yo creo que nos va a hacer bastante bien a todo lo que es el puerto de Veracruz. Una correcta administración portuaria integral y una mirada visionaria puede abrir las puertas necesarias para que el puerto tome el rumbo que necesita y así posicionarse internacionalmente. Cecia Zavarizandra de Noticieros Televisa.